Que te ilumine la eterna luz Un alma fue partida en dos, un gran dolor Siente mi pecho puesto en un sitio en donde la paz se encuentre Las almas buscan su camino con temor Una respuesta debe haber, la sombra que puede saber Mil pedazos se volvió y el destino complicó Quien hoy era el corazón, la decepción Hay que ser muy fuertes Sigue adelante sin miedo a fracasar Pues nuestro triunfo ya está muy próximo Nuestro destino es batallar y triunfar Pero entre que tú siempre es lo máximo Amor, pecados y sueños en unión Se van a convertir en un solo ser Y cuando llegue a ser ya por fin la canción Si lo que vendré será positivo Lograré mi anhelo En el destino hay que creer Amor... Amor... Gracias por ver el video.